Un día tan solo estuve contigo y ya no te olvido, no sé qué será. Ya te quiero mucho, ya es imposible, es irresistible poderte olvidar. La sangre me hierve, ya todo ha cambiado, que estar a tu lado es nueva ilusión. Que pasen los días, a ver si yo sigo, pensando contigo, pensando en tu amor. Hay un día, tan solo un día, como si fuera una eternidad, parece ya que es mentira, que yo te pueda tanto adorar. Hay un día, tan solo un día, y tú has entrado dentro de mí. Yo debo de estar soñando, que al despertarme, iré por ti. Y si es que es un sueño, que nunca despierte, pues yo quiero amarte, con loca pasión. Ay, tu boca granada, yo ya la he besado, yo no la he soñado, que en vida existió. Hay un día, tan solo un día, como si fuera una eternidad. Ay, tu boca granada, como si fuera una eternidad, como si fuera una eternidad. Y yo, como si fuera una eternidad. Y al despertarme, iré por ti.